Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mil palabras me alejo No tengo trono, mi reina Ni nadie que me confunda Pero sigo quieto al rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rogar y rodar Llorar y rodar Llorar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mil palabras me alejo No tengo trono, mi reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ingraza! 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 Y aunque no hay que ver nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acabe en tus pedas Y el que diga que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Seré lo que no jure darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, me adoré de perdida a mi modo Cuántas cosas quedaron perdidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejando encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Cuántas luces dejando encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito